te va a caer un igual te dan una función f de x igual a menos x cuadrada más ax menos 7 si x es menor que 1 y 4x menos b si x es mayor o igual que 1 y te piden que calcule a y b para que sea derivable vamos a ver primero definición de continuidad para que una función sea continua en un punto x0 se tiene que dar que exista el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda que exista el valor de la función en x0 y que exista el límite cuando x tiende a x0 por la derecha y que los tres números sean iguales se puede dar para que no sea continua que no existan los límites por ejemplo por ejemplo cuando uno tiene una sintota vertical que te da más infinito menos infinito el límite no existe hasta que exista tiene que ser un número infinito menos infinito no son números ¿vale? o se te puede dar también que los límites por la izquierda y por la derecha no coincidan por ejemplo una función a trozo que haga así que salte entonces los límites no coinciden y no es continuo o también puede pasar que no exista el valor de la función en el punto se te queda un hueco ahí y no sea continua en esta el único problema que se nos va a presentar para la continuidad porque estos son polinomios y estas son continuas siempre es aquí donde salta puede no ser continua entonces si yo aplico la definición de continuidad hago el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x hago f de 1 y hago límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x por la izquierda del 1 esta función está definida a trozo a la izquierda del 1 está definida por menos x cuadrado más x menos 7 y a la derecha 4x menos b entonces pase el límite por la izquierda habré que sustituir el 1 aquí en la parte izquierda de la función esto sería menos 1 al cuadrado más a por 1 menos 7 f de 1 habré que sustituirla donde está el igual sería 4 por 1 menos b y por la derecha habré que sustituirla en esta la parte derecha que también sería 4 por 1 menos b entonces para que sea continua lo que da aquí tiene que ser igual a lo que da aquí que estos dos son iguales esto sería menos 1 más a menos 7 que es a menos 8 y esto es 4 menos b entonces para que ¿cómo? sí para que sea continua por la izquierda tiene que haberlo lo mismo que por la derecha y de aquí te sale una ecuación ¿vale? eso es para que sea continua pero es que además te piden que sea derivable ¿vale? para que sea derivable tiene que ser continua primero si en un punto no es continua no es derivable ahora para que sea derivable me cojo y me hago la derivada esta función es derivable en todos los puntos esto sería menos 2x más a equivaldría 4 4 4 estas funciones son continuas no tienen problema el único problema se puede dar en el 1 para que una función sea derivable tiene que pasar en un punto que el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda de la función de la derivada de la función sea igual que el valor de la derivada en ese punto y sea igual que el límite cuando x tiende a ese punto por la derecha de la derivada ¿qué? la continuidad la hemos terminado pero es que piden que sea derivable ¿cómo? no, no sé lo que dan no sé lo que vale a y b me piden a y b para que sea derivable saco otra ecuación y hago un sistema y me queda límite el tag solo puede tener problema en el 1 límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la derivada que sería sustituir la parte izquierda sería menos 2 por 1 más a menos 2 más a que en andaluz suena más a que es una mierda una más a en matemáticas son muy divertidas en andaluz más a más k se puede dar una cuenta si andaluz 1 por la derecha sería sustituir la derecha que no hay que sustituir es la 4 y para que sea y f' de 1 también habré que hacerlo que sería el 4 también entonces para que sea derivable menos 2 más a tiene que ser 4 y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que es a menos 8 igual a 4 menos b y menos 2 más a igual a 4 y aquí queda a igual a 6 sustituyo el 6 arriba me queda 6 menos 8 igual a 4 menos b menos 2 igual a 4 menos b y b igual a 6 entonces si a vale 6 y b vale 6 la función es continua y derivable que ya está Bien.